El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias, adiós, estamos con ustedes. Soy José Velázquez Pereira, defensor de la familia y el transporte, defensor de los motociclistas. Saludos, moteros. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Hoy es viernes, perdón, martes, martes 31 de enero del año 2017. Y aquí están los titulares de las principales informaciones del día en impacto. Para verificar cómo está hoy la movilidad en este segundo día de Pico y Placa. ¿Cómo se ve desde el aire la ciudad bonita con Pico y Placa? Informa el periodista Eduard Pinilla del Canal TRO. Focos de basura crecen en el entorno del puente más emblemático de Bucatán. Vergonzoso, que oso, que habitantes, visitantes y transeúntes del viaducto La Novena no tienen cultura ciudadana. Y botan la basura, los papeles, los envoltorios, las botellas, todo a las cunetas y no donde debe hacerse. El mesón de los pícaros no lo terminan porque las obras desde la alcaldía de Fernando Vargas engañaron a los padres de familia y estudiantes diciéndoles que solamente les iban a quitar un pedacito y no casi la mitad de la normal. ¿Qué tal esta imagen en el centro de Bucaramanga? Estas vendedoras ambulantes bañando un bebé en plena vía pública y sobre una cebra. No tienen cultura ciudadana. ¿Y dónde estará la policía que no les aplicó el código de procedimiento penal y el código de policía? Después dicen que es que los persiguen injustamente. Ante las denuncias realizadas por el cambio de uniforme de los estudiantes del Instituto... En Barbosa, los padres de familia por cambio de uniforme del Instituto Técnico Industrial protestan porque la economía familiar no alcanza para pagar los caprichos de los nuevos directivos quienes ordenaron el cambio de uniformes. El alcalde de Florida Blanca lanzó una propuesta a través de la cual... En Florida Blanca, el alcalde Héctor Fabián Mantilla pide reunión extraordinaria al director del área metropolitana por lo perjudicial de la decisión de imponer pico y placa en Bucaramanga. El alcalde de Florida Blanca que perjudica es cierto al 10% de los bumangueses, pero en ese 10% también están incluidos trabajadores de Florida Blanca, Piedecuesta y Girón. Ha manifestado la fuerza pública. El hecho se presentó mientras tropas de la brigada móvil número 23... En el Carmen de Ocaña fue asesinado un soldado profesional en una emboscada de la guerrilla a una patrulla del ejército. Dos más resultaron heridos. Este y otros tres ratas fueron capturados porque en el barrio Villarosa dispararon contra una vivienda. Después de que salieron los dueños a ver quién había disparado, los ratas se regresaron y querían rematarlos a plomo. Pero los ratas fueron capturados. Combatientes de las FARC comenzaron a concentrarse hacia las zonas veredales. Hay 1.500 guerrilleros trabajando en la adecuación de los nuevos campamentos que van a ser más bonitos con puestos de salud, con escuelas, con televisores, con agua y con todas las comunidades mientras los pobres en Colombia siguen padeciendo sufrimiento. El hecho habría sido perpetrado en una zona periférica del municipio de Santana, en Boyacá. En Barbosa fue capturado uno de los dos sujetos que violaron, golpearon a una señora que fue llevada hasta Santa Ana, Boyacá, para cometer este aberrante hecho. En Santander se le pide al presidente ser incluidos al momento de invertir los recursos del Fondo Paz, para invertir en vías, educación y salud para los campesinos, dice el gobernador. Pero todos saben que esa platica que él pide se la gastan pagando cuotas y favores políticos. Varios denuncios han sido puestos en la policía por robo. Este rata y estos otros fueron coactados en video. La policía ya les está haciendo los seguimientos, ya los identificó, para poder luego capturarlos y presentarlos como delincuentes, incluyendo este taxista que atracó a una pasajera. Este es el video de cómo cuatro sujetos en dos motos le cometieron el fleteo del comerciante el 28 de enero, a las 12 y 49 minutos de la tarde en la carrera 30, con calle 20 del barrio San Alonso, en Bucaramanga. Lo que estamos haciendo en este sobrevuelo por la ciudad de Bucaramanga. ¿Cómo se ven desde el aire la carrera 27, la carrera 15 y otras vías que supuestamente estaban congestionadas por el pico y placa? Este es el comercial o el video de la Ruta 66, el sueño de todo piloto de moto. Recorrer Estados Unidos de costa a costa por la famosa Ruta 66. Estos y otros titulares del día estaremos ampliando más adelante después de la siguiente pausa. Ya regresamos. En esta temporada escolar llegó la economía a sus hogares, comprando al coromayor y al detal en papelerías Granero Oriental y papelerías El Tuiz, donde podrás encontrar más de 3.000 referencias en las líneas de papelería y útiles de oficina. Visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta en el centro de Bucaramanga. Este viaje comienza en el Hotel Ciudad Bonita, en la ciudad de los parques, Bucaramanga. Está situado en el centro de la ciudad, el mejor lugar de partida para poner en práctica todos sus planes. Cada detalle del Hotel Ciudad Bonita está pensado en la experiencia para nuestros visitantes. Aquí encontrará cómodas habitaciones, servicios VIP, un espectacular restaurante caribeño de calidad internacional y espacios de relajación con el mejor estilo que sólo usted merece. En Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Como nunca antes visto, hamburguesa santandreana. ¡Qué buena! Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. ¿Ya probaste la hamburguesa de la casa? Media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón. Si lo prefiere asados al carbón de media libra o picada para dos personas. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis. La sede principal está ubicada en la carrera 36, número 4207, Barrio El Prado. La sucursal del centro está localizada en la carrera 10, número 4170. La sede de Piedecuesta se encuentra en la calle 7AN, número 1526, local 2, diagonal al centro comercial de La Cuesta, teléfono 632-7878. Si usted está interesado en conocer más, ingrese a www.seapracticar.com o comuníquese a los teléfonos 632-7878, 634-4020, 632-7777. Cuando tu corazón te dice que es onda, es onda y onda es onda. Ve y aprovecha durante lo que nos queda del año y compra tus últimas unidades con el IVA del 16%. No la dejes pasar y aprovecha las últimas unidades con el IVA del 16%. Cuando tu corazón te dice que es onda, es onda y onda es onda. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. For Plus, fabricamos una gran variedad en artículos de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la Avenida La Rosita 1815. For Plus. Continuamos con el desarrollo de las más importantes informaciones del día. Aquí en Impacto, saludo para mi amigo Carlos Rojas. Es que un comercio, perdón, le voy a decirle bien apellido. Carlos Mauricio Rojas, de Solomotos de la 21. Bueno, comenzamos ahora sí, titulares y las noticias. ¿Cómo se ve desde el aire la ciudad bonita? ¿Se necesita pico y placa o no se necesita pico y placa? Sin pico y placa la ciudad se veía igual, con pico y placa lo mismo. Entonces, aquí no necesitamos sino que dejen de vender motos, dejen de vender carros y se quita el pico y placa, porque si eliminan el pico y placa, el que tenga otra moto u otro carro lo vende porque no va a comprar dos seguros obligatorios, sino uno para la moto que usa, la otra la vende. Entonces, no va a pagar doble impuesto, doble certificado técnico mecánico y doble de todo. ¿Qué dice Edu Alpinilla? Sobrevolando la ciudad de Bucaramanga. Estamos en el helicóptero de la Policía Nacional haciendo un sobrevuelo para verificar cómo está hoy la movilidad en este segundo día de pico y placa modificado. Observamos que ya se ve tranquilidad, hay movimiento, por lo menos en lo que corresponde al corredor establecido entre las carreras novena a la 19 y las calles 33 y la 45. Pero me acompaña el mayor Dave Figueroa, que es el encargado en este momento en la Policía Metropolitana de todo lo que tiene que ver con el código de policía. Mayor, en lo que tiene que ver con pico y placa, ¿cómo está la seguridad que ha establecido la policía en este corredor? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, voy a dar un cordial saludo a usted, a los televidentes que nos acompañan a esta hora, dar un parte de tranquilidad. La Policía Nacional, en el cumplimiento de la resolución administrativa de la Alcaldía Municipal, viene ejerciendo las actividades propias de control, iniciando esta semana con mucha pedagogía. Se ha destinado un pie de fuerza a 15 hombres de tránsito, que junto con el personal de tránsito del municipio, viene ejecutando planes operativos en los diferentes sectores de este cuadrante que usted ha señalado, para informar a la comunidad sobre el pico y placa, los horarios, los lugares donde no puede transitar. Obviamente esto aporta del próximo 6 de febrero que ya entre, de manera a formar la medida de ejercer sanciones sobre los infractores. Inicialmente podríamos decir que la comunidad viene acatando la norma, viene aceptándola. Hay algunos sectores con desconocimiento, pero precisamente señalo que el trabajo que se viene haciendo de manera pedagógica nos va a permitir realmente restablecer una movilidad mucho más favorable para el ciudadano en este sector. Bueno, hay otro tema hoy que también corresponde a esta zona céntrica. La policía también casa por casa, local por local, está informando a la gente sobre el código de policía. ¿Cómo es eso? Bien, como bien sabemos, el día anterior entró en vigencia la ley 1801-2016, nuevo código de policía y convivencia. Hoy estamos declarando el día de la convivencia. Y lo que hemos realizado, o lo que vamos a estar realizando durante todo el día mejor, es ir casa a casa en diferentes sectores de la ciudad, diciéndole, recordándole al ciudadano, entró en vigencia esta ley, por favor, conózcola, entérese cuáles son los comportamientos contrarios a la convivencia en los cuales usted puede incurrir por ignorancia, entérese con el fin de no ser objeto de alguna medida correctiva. El día de la convivencia busca realmente declarar unas buenas condiciones para vivir en paz en cuanto a temas de seguridad, de tranquilidad, de medio ambiente, de salud pública. Obviamente, todo con la participación de la ciudadanía en general. Ese es el gran trabajo que queremos realizar hoy. Gracias, Mayor. Pues bueno, un dato curioso para recordar hoy, en este segundo día de Pico y Placa Modificado. Hoy están las placas impares, pero mañana, como es primero de febrero, también le corresponde a los impares. Y entonces, también habrá restricción aquí, en la zona céntrica, en este corredor del centro de la ciudad. Bueno, eso es lo que dice mi amigo Eduard Pirilla. Gracias por la información, Eduard. O sea, hoy cierto, hoy la placa termina en 1, 3, 5, 7 y 9. Y como mañana también es primero, entonces mañana vuelven a tener restricción. ¿Qué viene Eduard por esa acotación? Muy bien, para que no cojan a nadie desprevenido. Porque, qué tristeza, hoy pasé por el centro de Bucaramanga a las 6 de la tarde. Increíble. Pero en la plaza de mercado, las ventas ambulantes por la carrera 16 no dejan pasar ni un carro, ni una moto, ni una cicla. Los piratas en taxi, en carro y en moto parqueados en la carrera 15. Y eso que estaban las motos de los policías y los policías ahí. Oiga, pero no sirven para nada, porque no estaban corriendo a nadie, alcalde. No estaban ni siquiera los vendedores ambulantes, ni a los carros que estaban mal parqueados, ni las motos mal parqueadas. Por Dios, al lado y al lado, a izquierda y derecha. Increíble. ¿Para qué ponen pico y placa? Para cumplir una norma si no hacen cumplir la norma anterior. Hagan cumplir las normas y no nos jodan a la ciudadanía. Por eso los comerciantes ya se están organizando y para el próximo lunes a las 8 de la mañana empezará la concentración de todas las personas que se han afectado por el pico y placa. Porque hoy en la parte de la zona céntrica, pero luego los peleteros, los de los repuestos y en la zona de la carrera, desde la quebrada seca hasta la 33, van a tener nuevamente pico y placa porque se lo van a modificar. Y van a ampliar la zona del pico y placa. Ya no será hasta la 19, sino como el experimento les resulta, según ellos, entonces el pico y placa va a ser hasta la 27. Y después de la 27 siguen hasta arriba, hasta cabecera. Entonces, yo creo que es hora de que todos los comerciantes, los motociclistas, los conductores de automóviles, salgamos a protestar. Dejemos el carro, la moto en el parqueadero llevemos nuestra pancarta y ejerzamos nuestro derecho a protestar constitucionalmente. Está garantizada. Y no es ningún delito protestar. Saludos para Daisy Melgarejo, que está en la sintonía. También saludos para César Garzón, para más conocido como Chicha, en el barrio Muti. Y su placer saludar, lo que es mi hijo televidente de Infanto. Bien, y está en la abogada. Bien. Hay que decirle a sus amigos, a todos los habitantes, porque nos vamos a joder más de uno. Van a quedar desempleados en el centro de Bucaramanga, cerca de 10 mil personas, 7 mil que viven en Bucaramanga y 3 mil personas que viven en Piedecuesta, en Girón, en Lebrija, en Río Negro, pero que tienen el centro de negocios en el centro de Bucaramanga, donde está el pico y placa. O sea, van a acabar con el empleo, van a acabar con el comercio, porque si yo soy comerciante y veo que, como hoy, en el centro de Bucaramanga está solo, entonces, ¿qué pasa? No hay nadie a quien me compre. Y como no hay nadie a quien me compre, pues yo sí tengo 10 empleados, tengo que echar 7 y quedarme con 2 o 3. ¿Y qué va a hacer con el resto? Por Dios, el hambre, la delincuencia que va a haber. Eso es lo que no piensan los mandatarios. Qué tristeza. Suzuki, mire, le tiene este espectacular llavero. Cómprelo. Cómprelo o no. Vaya a que se lo regalen. ¿En dónde? En Suzuki Motoriente, de la carrera 27, y aquí en Suzuki Motoriente, Mundocross, de la carrera 15, con calle 24, para que usted compre las motocicletas que quiera, la que más le guste. Hasta hoy hay plazo y mañana ya compienza nuevamente con el IVA del 19%, porque es una norma del gobierno y le van a aplicar precios nuevos a las motos. Por eso es importante que usted todavía tiene la oportunidad de comprar motos baratas. Mañana sí la comprará más barata a precios del 2016, pero con el IVA del 19%. Saludamos en cabecera del llano a Juan Carlos Parra. Don Juan Carlos, saludo moteros, dos al pecho y uno arriba, don Juan Carlos, mi hermano. Qué placer saber que usted es fiel, televidente impacto. Lo mismo que a su hijo Andrés Parra, que trabaja en el Inderbu, hoy estuvimos en el lanzamiento de la nueva imagen. En el barrio La Cumbre, Pablo Amado y su señora Alba Lucía Amaya. Lo mismo que a su hijo Juan Sebastián, que de 10 añitos, que estuvieron comiendo unas delicias en Carbonileña el domingo, me los encontré, saludo moteros y a todos los amigos que me encontraron en Carbonileña y están almorzando rico. ¿Qué están almorzando rico en Carbonileña, Nicole? Pues sencillo, los almuerzos del día con cerdo, con pechuga, con mojarra, con, ¿qué otra cosa? Pechuga de pollo, costillitas de cerdo o sobre barriga, todo por 13 mil pesos, Carbonileña, el Parque Turbay, a Punta de Anca, Ochatas también, en Carbonileña, del Parque Turbay, en la Carrera 27, calle 50. Los almuerzos son muy ricos, pídalos a domicilio también. Seguimos en impacto. Qué vergüenza que los habitantes, algunos, no todos, del barrio Mutis y de la zona céntrica, los que van a visitar el viaducto la novena y a tomarse fotos, botan la botella de agua cuando se terminan de botar el agua, de tomar el agua, perdón, a los hijos les compran paquetes de chitos, paquetes de helados, dulces, y no tienen la cultura de coger una bolsita y guardarla y luego tirarla en la basura pero en su casa. No, la botan y la botan en los sumideros o en las rejillas o la botan en los alrededores. Está permitiendo también que los desechables lleguen con zorras, con carretas y boten las basuras allá. Qué tristeza, pero la cultura ciudadana es tremenda. Ahora le van a aplicar el código de policía, pero qué vergüenza que Bucaramanga llegue gente de otros lugares y vea que aquí son una mano de cochinos desadaptados. Focos de basura crecen en el entorno del puente más emblemático de Bucaramanga, el provincial o más conocido como La Novena. Los fines de semana se convierte en centro turístico, lo que se traduce en basura que generan los visitantes. El problema es que no tenemos cultura y se comen cualquier envoltura, cualquier producto que viene envuelto y lo botan en el sitio donde están parados, inclusive en el separador del viaducto La Novena. Los sumideros y alcantarillas son los mayores perjudicados. Continuamente se tapan con los desechos que tira la comunidad que disfruta un fin de semana con la imponente infraestructura. Hay unos filtros o unos lloraderos específicamente para el manejo de aguas lluvias y se taponan a pesar de que se está haciendo la limpieza periódica, rutinaria, diaria, prácticamente nos ha tocado. De ahí las personas que están haciendo esa limpieza sacan bultos de basura por los que vota la comunidad en ese sector. Las autoridades locales advierten que aplicarán el nuevo código de policía para aquellos que arrojen basuras en el sector. Sí, ya ahorita viene a regir el código de policía donde hay una sanción bastante generosa por las personas que votan basura en las calles. Entonces, también es otro vamos a empezar a aplicar, el ente competente empieza a aplicar ese comparendo que se tiene ya por ley aprobado. Dos personas contrató la alcaldía de Ucaramanga y la EMAP para mantener limpio el puente provincial. Bueno, qué vergüenza, qué vergüenza, pero nosotros ahora como ciudadanos podemos coger este teléfono y todo así y al que esté botando basura, ¡tam!, tomarle la foto. Y si está botando basura, perdón, sacando la basura y dejándola en el separador o frente a su casa o en la esquina, sobre todo los comerciantes de la carrera 33 de todas esas discotecas que sacan a las 4 o 5 de la mañana ya cuando están, sacan la basura, los desechables de los platos, los desechables también, o sea, los, bueno, esos que recogen la basura, basuriegos desechables que no todos son recicladores sino desechables, cogen las bolsas, las rompen y riegan la basura por todas las 33 que espectáculo tan feo. Entonces, usted puede ahora grabar el video y empezar a decir, vea, son las 6 y 30 de la mañana y a esta hora el de la discoteca tal sacó la basura en tal lado y hay que judicializarlo porque no se puede permitir que sigan haciendo lo que les dé la gana y que por lo menos les hagan, les saquen, ¿les saquen qué? les saquen una multa porque así no pueden seguir teniendo esta ciudad cochinos, desadaptados. La perfumería de químicos y sabores, ¡qué bien! esta mañana estuve comprándome otro perfume ¿por qué? porque necesitaba para un regalo de una persona muy especial que hoy estaba cumpliendo años hágalo usted también está cumpliendo años su amiga, su amigo o una persona familiar suya muy cercano hombre, regálele un buen perfume investigue cuál es la fragancia que él tiene y pídala la perfumería de químicos y sabores vaya a la calle 33 26 94 junto al semáforo o pídala al 6 32 35 13 seguimos en el mesón de los pícaros desde que Fernando Vargas Mendoza era alcalde le dijeron a la gente a los docentes a los directivos padres de familia a los alumnos que era que iban a necesitar un pedacito nomás del mesón de la normal para construir el mesón de los pícaros una vía resulta que le van a quitar toda la zona arborizada y todas unas aulas el juez falló a favor de la acción popular de los padres de familia y eso ha sido una historia de que todos los alcaldes han hecho lo que le han querido y que dicen que es por el beneficio general pero si quieren que la normal les dé por lo menos primero construyale las aulas demuéstrenle que le van a construir algo bonito pero no hagan como siempre que le vamos a hacer pero entre eso se deben o no primero construyan y después hagan estoy de acuerdo con los padres de familia y estudiantes de la normal esta historia empezó como cuando a las quinceañeras les dicen les vamos a hacer una fiesta con bombos y platillos y la quinceañera feliz y contenta empieza a arreglarse y le llega al papá con una lechona entonces así nos pasó a nosotros así describe Ricardo Pinto Martínez en aquella época el presidente del consejo de padres de la normal superior y hoy accionante popular defensor del bosque y la historia arquitectónica de la escuela esta historia y la lucha por preservar lo que ellos llaman más que un bosque en el gobierno de Fernando Vargas nos hablaron de una ampliación de la vía necesaria para la ciudad a la cual estuvimos muy contentos ya que a la escuela como tal le hace falta mucha inversión y una entre ellas era la facilidad y la accesibilidad del tráfico para la familia normalista en ese entonces la normal superior cedía tres metros lineales del muro de la escuela que actualmente existe sobre la carrera 27 y en contraprestación la administración municipal encabeza en aquella época del alcalde Fernando Vargas mejoraría el ingreso a la escuela básicamente con una mejor portería tanto para vigilantes como para estudiantes la idea era que los estudiantes ingresaran exclusivamente por una portería y el personal por otro llegó el nuevo gobierno y con él Lucho Boorquez y su equipo de trabajo donde después de estudiar el proceso de la obra determina que el terreno pertenece al municipio y que es este el que dispone del lote para la obra yo creo yo creo que no fue Lucho Boorquez como tal sino que tal vez la manera de contratar al estado siempre ha sido así montan un proyecto y el diseño final sale ya al final mucho después es entonces cuando directivas comunidad educativa vecinos y ambientalistas de la ciudad sentaron su voz con derechos de petición marchas y plantones para defender el bosque que por tantos años ha albergado a sus estudiantes y en el que hoy disfrutan 4.750 jóvenes entre 4 y 18 años ahora están suspendidas las obras y la comunidad no sabe en qué terminará esta larga y debatida historia muy bonito el mesón de los pícaros pícaros porque ve que ese mesón valió tres veces más de lo que realmente vale la obra ¿por qué? porque usted sabe que ahí se ve el que adjudica la obra el que adjudica el contrato el que se demora el contratista que se hace el pendejo para no entregar la obra y entonces doctor es que necesito 20 mil millones más y el alcalde de una vez de la época decía sí, sí, sí claro 20 mil millones el 20% de 20 mil millones son 4 mil millones de pesos sí ¿cuándo quiere que se los gire? increíble pero así sucede en todas las obras en Colombia qué tristeza pero eso es así saludos a todos nuestros amigos que están en sintonía saludos ¿para quién? para Elisa Mejía que está sintonizándonos también para Alessio Linero Rodríguez gerente de manager de Alegrías en la carrera 33 38 51 una tienda de ¿cómo se llama? de piñatería y toda esa cosa saludos en Lago 2 para la señora Blanca Cecilia Jiménez que está sintonizándonos en el Mutis Carlos Julio Sarmiento también sintonizándonos a esta hora en el barrio de la Argentina en Piedecuesta David Caballero y Alejandra Pinto saludos a Motero lo mismo en la cumbre para Meneses Luz Dari Pérez y Fania Ortiz y en la cumbre Saúl Sarmiento también nos sintoniza ¿Saúl Sarmiento? bueno algo así es no me entiendo ni la letra yo el manejar ¿qué es lo nuevo de manejar? mire usted aquí ¿qué hay de manejar? pues que manejar abrimos para ustedes un nuevo punto en Centro Abastos si usted necesita comprar el seguro obligatorio si usted no tiene que venir al centro si usted está en Centro Abastos o vive en Girón y le queda más cerquita ir a Centro Abastos que ir al lado del parque de las Niles donde está manejar a comprar el seguro obligatorio pues lo compra allá en Centro Abastos o también las clases de conducción en autoclás el manejar consigue las gestorías de tránsito en Centro Abastos el pago de impuestos matrículas traspasos traslados de cuenta documentos de compraventa full amparo para vehículos o sea seguro contra todo para motos y para carros seguros generales escuela de conducción póliza exequial inmobiliaria seguros de vida asistencia jurídica y revisión técnico mecánica 683-2500 y el teléfono de Centro Abastos 691-5990 seguimos en impacto mire como estos vendedores o estas vendedoras ambulantes después lloran ay que nos quitan el derecho al trabajo que nos dejan trabajar pero mire lo que hacen bañando un bebé en plena vía pública por Dios eso es una infracción al código al nuevo código de policía es una infracción también que debe ser penalizada deben haber sacado multa esas señoras y haberla escogido y haberla despachado pero mire después los vendedores ambulantes que ellos mismos estaban viendo como hacían eso en la calle les parecía bien y no falta el idiota que comente que es que donde más lo pueden bañar si no tienen donde o el bebé se les hizo popó y será que no pueden ahora tienen que usar un baño y nadie les puede negar un baño será que no puede entrar a un almacén de cadena y bañar ese bebé y no someterlo a semejante espectáculo además esas señoras se exponen a que al bienestar familiar les quite el bebé ¿por qué? por no dar ejemplo y también por cometer una violación al código de policía yo si hubiera querido pero lamentablemente es que aquí hay tantas normas pero ninguna autoridad que le haga cumplir en todo este mundo si hagan a los pendejos sí bueno Honda supermotos de Santander en la carrera 21 con calle 41 y en la carrera 27 con calle 36 le tiene esta motocicleta la Honda Invicta 5 millones 990 mil pesos también le tiene la CBF 160 la versión la de la derecha es la versión de lujo que trae freno de disco 3-0 y otras ediciones 7 millones 290 mil y la versión estándar 6 millones 890 mil ¿qué más tiene Honda Supermotos de Santander en la carrera 21 con calle 41 y en la carrera 27 con calle 36 la Honda Way 4 millones 890 mil le cobra así el IVA ya a partir de mañana el 19% pero el precio se lo mantiene en el del año pasado y la Honda CBF 125 5 millones 490 mil la Dream Neo sin perdón 3 millones 590 mil pesos cuál es la moto que usted quiere vaya a Honda diga que la necesita saludos para Carlos Alberto Hernández que nos está sintonizando Monqui la Monca Jerry y todos los de la Liga Santanderiana de Motociclismo para el expresidente Vitor Hugo Balaguera para Femi también para Don Hernando Mendes más conocido como el Sancudo el Ejarlista para Lirio Mantilla el Renegado también para William Arias para Aldemar para todo amigo Alejandro Pacheco que está sintonizándonos y su bella Zuli Pacheco que está en Ciudad de México en el Distrito Federal en este momento saludándonos está bella y espectacular niña hija de mi amigo el Ejarlista Alejandro Pacheco seguimos en impacto en Barbosa los padres de familia de un colegio ¿cuál es el colegio? el Instituto Técnico Industrial están protestando porque la economía de la familia no alcanza porque hay padres de familia que tienen 4, 3, 2 hijos en un colegio y a los del colegio les dio por disque cambiar todos los uniformes tanto el de física como el de diario ¿cómo les parece? ¿qué arbitrariedad es? Ante las denuncias realizadas por el cambio de uniforme de los estudiantes del Instituto Técnico Industrial de Comercio de Barbosa Oriente Noticias pudo conocer la reacción de padres de familia que se ven afectados por lo que ellos llaman una medida arbitraria hay mamás que tienen 5, 6 hijos y nos toca a todas comprar ese uniforme y nos estaban diciendo que es muy costoso además la calidad del uniforme no es muy bueno antes teníamos un uniforme que valía 30 mil pesos máximo ahorita nos toca un uniforme que vale 85 mil pesos sin embargo a pesar del descontento de los padres de familia la medida se mantiene y se deberá adquirir el nuevo uniforme el profesor nos está diciendo que todas las que pertenemos a familia en acción tenemos que tener el uniforme si alcanza para los libros no alcanza para el uniforme y el rector nos está prácticamente diciendo que si no cumplimos con el uniforme nos hacen sancionar de familia en acción el equipo de redacción intentó comunicarse con la secretaria de educación de Barbosa pero no se obtuvo respuesta cuando tu corazón te dice que es onda es onda y onda es onda ven aprovecha durante lo que nos queda del año y compra tus últimas unidades con el IVA del 16% no la dejes pasar y aprovecha las últimas unidades con el IVA del 16% cuando tu corazón te dice que es onda es onda y onda es onda espere uno voy a cerrar al local de la santanería de casco en la carrera 18 número 48 17 en el barrio La Concordia acá se nos instalamos de manera instantánea en esta temporada en esta temporada escolar llegó la economía a sus hogares comprando al promayor y al detal en papelerías granero oriental y papelerías el twist donde podrás encontrar más de 3 mil referencias en las líneas de papelería y útiles de oficina visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta en el centro de Bucaramanga Practicar primera empresa habilitada en Colombia por el Ministerio de Transporte como centro de enseñanza automovilística nivel 3 lo invita a conocer por qué practicar es la diferencia hace unos años cuando terminé mis estudios de universidad quise aportar al desarrollo de mi región hoy practicar es ese sueño materializado puesto al servicio de los santandereanos por una santandereana 4PLAS fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio tinas, jacuzzis lavaderos deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo somos una empresa líder en el mercado visítenos en la avenida La Rosita 1815 4PLAS ¿Papi ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? ¡No mi amor! ¡Cuidado papi! Manejen seguros con el grupo Manejar Pie de Cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado este viaje comienza en el hotel Ciudad Bonita en la ciudad de los parques Bucaramanga está situado en el centro de la ciudad el mejor lugar de partida para poner en práctica todos sus planes cada detalle del hotel Ciudad Bonita está pensado en la experiencia para nuestros visitantes aquí encontrará cómodas habitaciones servicios VIP un espectacular restaurante caribeño de calidad internacional y espacios de relajación con el mejor estilo que solo usted merece seguimos en impacto saludos motero para los evidentes que siguen con nosotros saludos a Félix González y al José Velázquez de la isla Margarita en Venezuela en el pueblo de San Juan Griego en la isla Margarita está sintonizando muy gracias también a Domingo Ramos a Xiomara Rosario al Fieri Sierra y a Juan Carlos Cárdenas en la isla Margarita muchas gracias saludos motero también en Bogotá para el presidente de Bikers Brothers Mauricio Hernández presidente de Lama también para Chucky Gómez en Estados Unidos que nos sintoniza saludos para Carlos Julio Arroyave para Carlitos Trujillo en Perú lo mismo que para Luis Riera Mario Garcés y todos los amigos que nos sintonizan en Ecuador Luis Carlos y su querida esposa en Buga una pareja que estuvieron dándole ya la tercera oportunidad que van a Alaska que verra que era en moto desde Colombia eso si es sabor que bien seguimos en Florida Blanca que bueno que este alcalde se pare en la raya este si es un alcalde social dijo que mientras él estuviera de alcalde de Florida Blanca no iba a haber pico y placa ni se iba a meter con la gente que bien alcalde usted debería ser alcalde de Bucaramanga Héctor Mantilla se le atravesó duro la fotomulta lo que pasa es que el contrato los torcidos los políticos los dejan tan bien amarrados para que no les tumben el negocio que el alcalde no ha podido jurídicamente por ningún lado tumbarle el contrato pero este alcalde le pidió al alcalde de Bucaramanga y al director del área metropolitana el doctor Víctor Julio Azuero de que aconvoque una reunión de carácter extraordinario porque Florida Blanca Piedecuesta y Girón están perjudicados con la decisión del director de tránsito y el alcalde de Bucaramanga de mantener el pico y placa porque está bien que es en Bucaramanga pero perjudica 10 mil empleos 10 mil personas que se pueden quedar sin empleo imagínese usted tiene que salir a protestar el próximo lunes a las 8 de la mañana en la plaza de Mercado Central dejemos los carros dejemos la moto llevemos nuestra pancarta escribamos algo y es una marcha silenciosa donde vamos a llevar solo las pancartas y vamos a mostrarle el inconformismo al alcalde al director de tránsito porque hoy es el centro pero mañana va a ser después otro sector de la ciudad y vamos a estar perjudicados todos y si usted no sale quiere decir que usted está de acuerdo en que a otra persona le quiten el pan de la boca y que esa otra persona cuando a veces no tienen a Dios en su corazón lo primero que piensan cuando ver a sus hijos gritando de hambre a acostarse con hambre o pidiéndole un agua de panela al desayuno sale a atracar a hacer algo a hacerle daño a alguien por darle a comer a sus hijos y eso no está bien pero a eso quieren obligar a la gente entonces hay que salir a protestar de manera pacífica sin violencia llevando nuestros cartelitos ojalá escribámoslo con un marcador con un pincel con una brocha pero llevemos algo y todos debemos ir porque es imposible que quiera perjudicar por eso el alcalde de Bucaramanga convocó al director del área metropolitana para que por favor de Florida Blanca perdón haga esa reunión allí nos invitó para que presentemos nuestras propuestas de por qué debemos eliminar el pico y placa en Bucaramanga y por qué no debe haber pico y placa y qué bien que ese alcalde es el único que se ha parado en la raya los demás ni el de Piedecuesta Dani Ramírez ni el de Girón Yonavius Ramírez ni la señora alcaldesa de Lebrija o alcalde de Lebrija ni el alcalde de Rionegro tampoco se han manifestado pero deben porque tres mil personas de Florida Blanca Piedecuesta Girón Lebrija y Rionegro trabajan aquí en el centro de Bucaramanga que tienen empleos o tienen negocios y se van a ver perjudicados también entonces esos alcaldes deben proteger a sus ciudadanos porque ellos le pagan también impuestos de industria y comercio impuesto predial porque tienen negocios allá El alcalde de Florida Blanca lanzó una propuesta a través de la cual por intermedio del área metropolitana los alcaldes puedan solicitar modificaciones a la medida de pico y placa para la ciudad de Bucaramanga Decisiones como la que se tomó en Bucaramanga que ha venido demostrando que ha generado un impacto en el orden público sellaron las vidas la semana pasada nos preocupan a nosotros desde Florida Blanca por eso hemos solicitado al director del área metropolitana de manera respetuosa sin ingerir en la autonomía administrativa Según el alcalde de los 10 mil empleos que se dan en el centro de Bucaramanga 7 mil de ellos corresponden a personas fuera de la capital santandereana Aproximadamente de manera directa hay cerca de 10 mil empleos que se generan en ese cuadrante de esos 10 mil empleos tan solo el 30% son de Bucaramanga luego quiere decir que hay un 70% que está distribuido entre Pidecuesta Girón y Florida Blanca Sobre el tema el gobernador de Santander también se pronunció advirtiendo que esta medida lesiona a los comerciantes de esta zona del centro de Bucaramanga Sin lugar a dudas hay un detrimento patrimonial frente a todo el comercio que se tiene allí y que una medida debe tener un estudio y un resultado que se presente porque las tomamos Si bien es cierto tenemos unas competencias como administradores pues estas competencias siempre tienen que ir y garantizar que una medida que se tome como mínimo debe beneficiar como mínimo a más del 60% de la población El alcalde de Florida Blanca reiteró que en su localidad jamás se ha contemplado restricciones al tránsito y que la medida de pico y placa está descartada Increíble ¿no? Pero eso es lo que quiere el alcalde de Bucaramanga pero muy bien por el alcalde de Florida Blanca algún día ojalá viva aquí y pueda ser alcalde de Bucaramanga también porque así nos quitamos de todas esas locuras que se inventan Si alcalde bonito que Bucaramanga fuera como Barcelona el alcalde Rodolfo pero no estamos en Barcelona estamos en Bucaramanga en Barcelona hay edificios bonitos la gente tiene cultura no hay ventas ambulantes entonces usted quiere convertir a Bucaramanga el centro como una Barcelona primero acaben con toda esa mano de foforufas con los antros donde venden vicio las plazas de mercados obsoletas dañadas las fachadas de los edificios las calles malas llenas de mototaxistas de piratas llenas de vendedores ambulantes si y después si haga lo que quiera hacer con Bucaramanga para que se parezca a Barcelona pero porque usted vive allá no significa que usted deba imponer eso aquí que mal por el alcalde y cuidado con irse a unir al proceso revocatoria politiquero porque son de unos resentidos políticos ese proceso revocatoria y ya me demandaron en la fiscalía eso del proceso revocatoria y la señora de Girón que estaba mal porque allá me mandaron en la fiscalía tengo que ir a contestar la demanda pero eso pasa como todas archiven archiven y le voy a presentar para ponerlos por lo menos a pagar abogado para que aprendan dice que me demandaron por injuria y calumnia eso es lo que más me cuido yo seguimos la perfumería ¿cuál es el perfume que usted le quiere regalar a su ser querido? ¿cuándo cumple años? acuérdese de las fechas ¿quiere tener un presente bonito con alguien? ¿con una secretaria? ¿con un jefe? ¿con un compañero de trabajo? ¿con una persona? ¿con una vecina? ¿con un vecino? ¿con un compañero de colegio o de universidad? llame a la perfumería de químicos y sabores pregunte ¿cuál es el perfume que le gusta a la persona que usted quiere agasajear? ¿agasajear? ¿cómo se llama? agasajear ¿sí? o tener un presente y vaya a la calle 33 26 94 o junto al semáforo de la 27 o al 6 32 35 13 puede llamar para que se lo lleven a domicilio saludo motero a esta hora para nuestro amigo Álvaro Quique Delgado Galvis y su señora lo mismo que su mamita y su hermana están en la sintonía también para don Rafael Antonio Caro entre Esquirín y a su bella esposa doña Miriam a Natalia Caro que gracias al señor salió de una situación de cáncer y que gloria a Dios que le ha sanado su cuerpo pero tiene que confiar y entregarse más a Dios porque Dios la rescató de las garras del infierno y de las garras del sufrimiento pero tiene que llevar una vida piadosa con la persona que haya salido de cualquier situación darle gracias a Dios y un buen comportamiento no hacer las cosas mal porque después el castigo es peor saludo motero para todos nuestros amigos bueno en el Carmen de Ocaña fue asesinado un soldado profesional que junto con otro soldado de una patrulla del ejército del batallón Manuel Antonio Caro Miguel Antonio Caro estaban haciendo patrullajes de protección al polioducto de Caño Limón Coveñas en el sector del Carmen y allá los emboscaron como siempre los malditos guerrilleros son unos coardes tiranes por la espalda y cuando están descuidados o con minas quebrapata no son capaces de enfrentarse como los varones según ha manifestado la fuerza pública el hecho se presentó mientras tropas de la brigada móvil número 23 realizaban operaciones de seguridad y defensa para la protección especial del oleoducto Caño Limón Coveñas catalogado como infraestructura estratégica de la nación allí se sostuvo un combate contra integrantes de la compañía Capitán Francisco Bocio del ELN al mando de alias Arbey y en este hecho fue asesinado el soldado profesional John Manuel Telles Delgado el defensor regional del pueblo en Ocaña se pronunció sobre este hecho bueno la defensoría tuvo información desde la noche anterior que en la vereda Chambacú que queda muy cerca de El Loro y El Lorito veredas pertenecientes municipios del Carmen se presentó un combate entre el ejército y grupos armados que operan en este sector donde lamentablemente pues se reporta la muerte de un soldado del ejército de Colombia y dos heridos de parte del ejército la defensoría regional del pueblo en Ocaña pidió a los actores del conflicto no incluir a la población civil en este tipo de situaciones las comunidades pues la semana anterior estuvimos de visita en ese sector están muy afectadas porque en el mes de diciembre también se reportó otro combate y eso es el hecho a resaltar y a solicitarle a todos los que se encuentran inmersos en este conflicto no meter a la población civil en medio de la guerra que tristemente pues se sufre en esta región esa es la solicitud de la defensoría del pueblo entre tanto debemos indicar que el ELN emitió un comunicado en el cual se adjudican el secuestro del soldado Freddy Moreno Mahecha del batallón especial energético y vial número 16 que se encontraba desarrollando labores entre Saravena y la Esmeralda en el municipio de Arauquita se ha indicado que cumpliendo con las normas del derecho internacional humanitario del buen trato y el respeto de los prisioneros de guerra el militar será entregado con sus respectivos protocolos humanitarios en las próximas horas bueno esto es lo que nos dicen desde Ocaña que bien que Dios quiera que entreguen a ese soldado y que si están hablando de paz empiecen con muestras y gestos de paz cuando usted quiere comprar moto usted en que piensa Nicole en Suzuki en Suzuki mundo cross porque en Suzuki usted piensa comprar una moto como la que yo estoy andando estos días una motocicleta Gitzel hermosa la Gitzel con freno de disco delantero con freno de disco trasero de tambor 150 centímetros además llantas de bajo perfil y anchas para que usted pueda tener un buen desempeño en las curvas lo mismo tiene el sistema de monochobo o un solo amortiguador trasero la Gitzel es la motocicleta que usted debe comprar una motocicleta de alto desempeño y donde la puede comprar pues en Suzuki Motoriente cuánto vale 7 millones 600 mil pesos de contado cuánto vale a crédito 7 millones 800 mil pesos por eso cómprela Suzuki Mundo Oriente en la carrera 27 calle 52 o Suzuki Mundo Cross en la carrera 15 con calle 24 seguimos en impacto tres ratas fueron capturados en el barrio Villarosa al norte de Ucaramanga este sujeto junto a otros dos delincuentes que hicieron amedrentar a una familia y desde una moto dispararon repetidas oportunidades contra la fachada de la vivienda por esa razón la comunidad se alertó y llamó inmediatamente a la policía y este sujeto cuando disparó con los otros esperaron que salieran los de la vivienda y tan pronto salieron le siguieron disparando que gracias a Dios no hubo ningún muerto ni herido pero los capturaron los van a judicializar por el delito de porte ilegal de armas de juego y tentativa de homicidio además como fueron capturados tres que iban a hacer lo mismo lo judicializarán por el delito de concierto para delinquir ¿qué dice el coronel Claudio Cardona comandante del primer distrito de policía? modelo nacional de violencia comunitaria por cuadrantes llamada de la ciudadanía al 1-2-3 se logra un importante operativo en donde se logra la captura de tres sujetos la incautación de dos armas de juego y la inmovilización de tres motocicletas quienes momentos antes en el sector de Villarrosa dispararon contra una vivienda en la reacción se logra este importante operativo siendo dejados a disposición ante la autoridad competente afortunadamente no se nos presentó ningún lesionado y gracias a la oportuna reacción porque según los denunciantes los dueños de la vivienda manifiesta que estos sujetos después de que hicieron los disparos regresaron nuevamente cuando ellos iban a salir para ultimarlos para atentar contra la vida de alguno de los miembros de esta familia hace parte de la investigación al parecer son problemas personales que tiene algún integrante de esta familia con estos otros sujetos y eso dará parte de la investigación lo cierto es que fueron dejados a disposición por el delito de corte ilegal de armas de fuego y homicidio en el grado de tentativa debido a que dispararon contra la vivienda cuando uno de las personas pretendía salir se realizó un plan candado el cual nos permitió mediante el cierre de todas las vías que sale del barrio lograrlos interceptar e inmovilizarle las motocicletas y el armamento con el que realizaron el atentado bueno eso fue un efectivo golpe por parte de la policía contra estos sujetos que quisieron hacer de las suyas y amedrentar a toda la comunidad saludo motero a esta hora de cumpleaños para nuestro amigo el médico doctor en quiroprácticas prácticamente hay dos nomás uno de ellos el doctor Gabriel Quintero el especialista en arreglar las articulaciones imagínese si fue el quiropráctico de la selección preolímpica de Colombia que estuvo en los Juegos de Río de Janeiro si no me equivoco el doctor Gabriel Quintero está o tiene su consultorio en el centro médico de especialistas en la carrera 35 con calle 42 esquina en el cuarto piso vaya donde el doctor Gabriel Quintero diga que va de parte de José Velázquez para que el doctor Gabriel Quintero pues lo atienda el doctor Gabriel Quintero como les dije el centro médico especialista del único quiropráctico y que atendió a como es que se llama a la 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 que ganó medalla olímpica en los pasados Juegos Olímpicos en Colombia la modalidad de salto triple y salto largo Caterina Ibargüen nada menos la foto de perfil del doctor está con Caterina Ibargüen saludo motero de cumpleaños mi querido amigo el doctor Gabriel Quintero para usted que Dios lo siga bendiciendo junto a su esposa y a sus hijos una bendición grandísima saludo motero y también a todos los que van a comer de carbonileña porque a esta hora carbonileña debe estar lleno de personas que están disfrutando de perros la carta de perros claros perro sencillo perro americano perro pollo perro mixto perro ranchero perro extremo choripapas el tradicional el de pollo el especial de carnes mixto todo en carbonileña seguimos de corrido seguimos en impacto en el parque Turbay carbonileña en diagonal a la iglesia de la consulata del mutis carbonileña donde mandicol en el centro comercial de la cuesta y carbonileña en la entrada del poblado Girón seguimos en impacto veamos ahora como los combatientes de las FARC ya comenzaron a replicarse hacia las zonas de concentración o hacia las zonas de concentración veredal allí hay 1500 guerrilleros preparando los campamentos cocinas industriales hoy el ministro o el consejero de Paz Montpel dijo precisamente de esos mejor dicho van a quedar mejor que los campesinos que están sufriendo hambre que hayan sufrido por falta de educación por falta de médico los guerrilleros los que han hecho daño a Colombia gracias a Dios y la paz y el perdón van a tener muchas oportunidades en total son 19 las zonas veredales transitorias y de normalización las que están recibiendo a los combatientes de las FARC que dejarán las armas en las próximas semanas la policía de carretera va a escoltar la caravana esta movilización comenzó exactamente desde el pasado sábado 28 de enero fecha en que los distintos frentes de la guerrilla empezaron el traslado de sus tropas hacia los puntos de concentración donde se desarrollará todo el proceso de reintegración a la vida civil finalmente como balance de lo que va hasta ahora se indicó que ya hay 1500 guerrilleros aproximadamente trabajando en la adecuación de los campamentos donde las FARC dormirán esta noche para comenzar su respectivo proceso de desarme era que de verdad haya paz que haya desarme y haya reconciliación y a los que se queden por fuera plomo venteado seguimos en Barbosa fue capturado uno de los sujetos que junto con otro agarró una señora se la llevó para Santana Boyacá la amarraron la violaron y la golpearon fuertemente el hecho habría sido perpetrado en una zona periférica del municipio de Santana en Boyacá hasta donde los dos sujetos llevaron a la mujer mediante engaños donde luego de accederla carnalmente la golpearon hasta que perdiera el conocimiento bajo intimidación con arma blanca y causándole lesiones con arma contundente accedieron carnalmente a una señora de ese municipio uno de los presuntos abusadores fue capturado luego de una minuciosa investigación adelantada por la policía judicial quienes luego de individualizar al sujeto le dieron captura en pleno centro de Barbosa en la situación especial de este caso bueno eso es lo que dice el comandante de policía muy bien por la captura de este sujeto seguimos en impacto lo que les prometí vamos a pasarles el video de el día ¿qué día fue? del día 28 de enero a las 12 minutos a las 12 del día y 49 minutos cuando en la carrera ¿qué carrera es esta? no, no, no no, no en la carrera 30 con calle 20 no, ah, no este es otro este es otro sí, sí, sí este es el no, no, está bien está bien pasémoslo entonces este sujeto fue el que se robó una moto el día ¿qué fecha es? ¿qué dice ahí? el 30 de enero se robó una moto en la carrera en cabecera eso fue en el sector de la carrera 30 con calle 52 ven y le digo cómo se llama ese sujeto ese sujeto según las autoridades responde al nombre es un soldado profesional era un soldado profesional vive en el barrio Minuto de Dios si ustedes reconocen a esta rata ya digan la dirección exacta porque el sujeto se llama ¿cómo es que se llama ese señor? John Walter Pérez Blanco vive en el barrio Minuto de Dios la mamá vive saliendo de Río Negro es el que se roba esta moto Discover Negra el pasado ¿qué fecha fue? le digo Doricón nuevamente el 30 de enero del 2017 a las 5 de la tarde y 16 minutos se robó esta moto este delincuente se la llevó empujada ¿soldado profesional? o fue soldado profesional qué vergüenza por eso los soldados deben darle duro es un rata de esos John Walter Pérez Blanco lo van a capturar lo están buscando por rata y tienen que devolver la moto completica porque si no les van a meter maturo ahora pasemos la foto de un taxista una queja sobre un taxista que cometió un grave uy no no Nicole redúzcala por favor redúzcala ¿sí? redúzcala porque es que está muy ancha pero bueno ¿qué es lo que dicen de este taxista? espérenme a ver porque este personaje que maneja este taxi de placas ¿qué Nicole? ¿ya lo tenemos? este taxi dice la persona que me envió el mensaje es un maldito le tiene rabia a los motociclistas y especialmente a las mujeres hoy me cerró y casi me estrella cuando le pedí el favor de que por favor manejara con mucho cuidado el tipo sacó su pene y me lo mostró y me dijo vulgaridades este taxista ¿podemos agrandar la foto Nicole? pero mire ayúdenme ¿cómo se llama? SXD 607 taxista de placas SXD 607 taxistas en Bucaramanga qué vergüenza tienen que limpiar el gremio de toda esta mano de ratas que además otro taxista recuerdan ustedes que robó a una señora otro le robó el bolso y este rata cuando le hicieron el reclamo pues simplemente hizo eso ahora veamos el video de los cuatro ratas que en dos motos atracaron a un señor en el barrio San Alonso eso ocurrió según lo dicen las autoridades y en la fecha del video y en lo que pasa en Bucaramanga con Eduardo Adolfo nos dice que eso ocurrió en la carrera 30 con calle 20 del barrio San Alonso de Bucaramanga el 28 de enero a las 2 y 49 minutos llegaron robaron atracaron sacaron el bolso uno por un lado otro por el otro un rata se pasó adelante en la moto el otro ya se había pasado y el rata que está dispara en este momento vuélvame atrás el video nuevamente por favor y me lo adelanta un poquitico porque aquí se ve cuando las personas llegan en su carro del barrio San Alonso allá va un atracador para ahí para el video por favor ¿listo? allá adelante se bajó uno de los fleteros de esa moto y aquí viene el otro que también se baja miremos la moto que moto es se baja un señor del carro se va a bajar otro señor de otro carro el señor le ve las intenciones y enseguida sale corriendo los ratas de una vez esa moto como que es una vez negra si no me equivoco no sé el rata que se paró se bajó de la moto le está tapando la placa la otra moto arrancó hacia adelante si quieres retrocedamelo un poquitico nada más no importa retrocedamelo un poquitico allá mire el rata que se va por allá por el otro lado de la parte de la pantalla se corrió hacia adelante este tapa la placa cometen el fleteo y el rata que está por este lado del carro por el lado del conductor cuando se baja le hace un disparo a la casa del frente y salen corriendo y se van se robaron una fuerte suma de dinero estos miserables señoras y señores gracias por haber estado con nosotros que Dios me lo bendiga que tengan feliz noche y saludos motero aquí termina Impacto el magazine de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista director José Velásquez Pereira de la familia